Muy bien. En la lección, el día lunes, se presenta un tema que está por demás ser o decir que es profundo. El tema es, Tú eres mi Hijo amado. En realidad, estas fueron las palabras que dijo Dios en ocasión del bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguna vez escuché decir que nuestras iglesias están llenas de gente que están convencidos del mensaje de salvación, pero que no están convertidos al mensaje de salvación. O sea, ellos conocen intelectualmente todo relacionado a la fe, pero no tienen la experiencia de salvación con Jesucristo. En este día, la lección está diciendo que cuando Cristo fue bautizado, Él dio testimonio y es el testimonio que dio Dios, el Hijo y el Espíritu allí mismo en la presencia de Dios. Cuando fue bautizado Jesús, Dios dijo, Este es mi Hijo amado. Cuando tú y yo somos obedientes a sus mandamientos, hacemos su voluntad, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos bautizamos, resurgimos a una nueva vida. Entonces, ahora nos toca vivir en armonía con las enseñanzas del Señor y ahora somos siervos de la justicia. Servimos a Dios porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace servirle. De tal manera que es el Espíritu el que hace todas estas cosas. No estés tú solamente convencido del mensaje, sino que estés convertido a este maravilloso mensaje. Así es que aquí podemos ver que Lucas, la famosa historia de José y de María cuando andaban ellos sin Jesús. O sea, José y María, los padres punitivos de Jesús, de Jesucristo, lo dejaron solito, lo abandonaron por tres días. ¿Será que tú y yo hemos estado en esta vida sin Jesús por muchos días? Mucho cuidado con esto. Ahora, Jesucristo, cuando fue encontrado por sus padres punitivos, Él les dice, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me es lícito estar? Dice, la respuesta de Jesús es una afirmación de que era consciente de ser divino, de que era el Hijo de Dios. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es lícito estar? De tal manera que José estaba sin Jesús. ¿Dónde estaba Jesús cuando ellos andaban por ahí en la multitud? No se daban cuenta. Aún los discípulos, después de pasar años junto a Jesús, no estaban totalmente seguros de quién era Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Para mí, ocupa realmente el eje central de toda la Escritura. Si tú le quitas a la Escritura a Jesús, queda vacía. Esta Biblia, la Palabra de Dios, tiene la profecía, que es Cristo mismo. De tal manera, entonces, ¿quién es Jesús? Para algunos puede ser un profeta poderoso, como lo que ofreceron sus discípulos. Puede ser un enviado de Dios, pero no es el Salvador. Ellos tienen conocimiento intelectual. Como dicen los testigos de Jehová, esta es la vida eterna, dicen ellos, que tengan conocimiento acerca de ti. Oiga eso, está distorsionada la Biblia de ellos. La Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no que tengan conocimiento de ti. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús, por supuesto, era mucho más que un profeta. Aún entonces, ellos, o sea, los discípulos, no habían captado quién era él y qué había venido a ser. Cristo vino por tres cosas muy importantes. Número uno, vino para presentarse, para salvarnos, claramente, dije. Y fue presentado allí en el bautismo como el Hijo de Dios. Cuando fue bautizado Cristo, se oyó la voz del cielo, el Espíritu Santo estaba allí. Y dice aquí, la proclamación de Juan el Bautista, este es uno de los, podemos decir, principios que están basados aquí. Era aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él sería señalado como el Cordero de Dios, no como los corderos que mataban guardando los ritos y las ceremonias, sino como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Número dos, como el ungido. Jesucristo era el ungido. Recuerda que la profecía decía que se ungirá al ungido. Al ungido. Entonces, el Espíritu Santo, para prepararlo para una misión futura. Y la proclamación celestial, este es mi Hijo amado, el Padre estaba diciendo, estaba confirmando que él era el Mesía, él era el ungido, él era el Cordero de Dios, él era el Salvador. Dios estaba diciendo, este es mi Hijo amado, que se los envío para salvarlos, para salvarlos de la valdad, del pecado, redimirlos. Él estaba diciendo, este es mi Cordero obediente, que va obedientemente hasta morir, para cumplir con los mandamientos, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? ¿Soy yo un hijo o un, bueno, sí, un hijo de Dios? Bueno, cuando fuimos bautizados, Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, porque fuimos sellados para salvación. Tú eres, tú eres un hijo o una hija de mi Padre celestial. Juan, un ser humano bautizó a Cristo, un ser divino, un ser que vino para darnos ejemplo, ese era el plan. El creado sería el bautizador del creador. Y de esta manera, el ejemplo digno de salvación que nos dio Cristo, te prepara a ti y me prepara a mí, para seguir sus pisadas y alcanzar esta salvación tan grande. Descubramos que nos enseña la lección del día martes, con el tema que es, no solo de pan. Veamos que nos dice este día la lección.